Así funcionará la Megafarmacia del Bienestar inaugurada por el presidente López Obrador. La Megafarmacia del Bienestar es un mecanismo del Gobierno de México para atender todas las recetas con todos los medicamentos de las instituciones federales de atención médica. Si eres derechohabiente del IMSS, del Issste o de uno de los 23 estados federalizados en IMSS Bienestar, este servicio es para ti. Si en la farmacia de tu unidad no te surtieron completa la receta que te dio el médico, puedes llamar al teléfono de la Megafarmacia del Bienestar 5595-00-0911. Selecciona la opción que te corresponda según tu institución. En cuanto te conteste uno de los operadores, es necesario que tengas a la mano la receta del médico, ya que te solicitarán el folio para poder continuar con tu solicitud. También te van a pedir tu nombre y CURP. Recuerda que puede hablar el paciente o un familiar. El operador también te pedirá datos de contacto, teléfono fijo, teléfono celular o correo electrónico. Una vez obtenidos los datos y si se verifica que la receta es vigente y haya sido emitida por un médico del IMSS, Issste o IMSS Bienestar, entonces se activará la Megafarmacia. Tu medicamento estará disponible en máximo 48 horas y se te notificará cuándo y dónde puedes recoger el medicamento. Hoy el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugura la Megafarmacia ubicada en Huehuetoca, Estado de México, para garantizar el abasto de medicamentos gratuitos en los hospitales y clínicas públicas del país. En esta farmacia estarán los medicamentos para garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos. Atención médica y medicamentos gratuitos.